La Comisión de Legislación General La Comisión de Legislación General A todos los habitantes de Tierra del Fuego ¿Legilador, van a convocar a la cooperativa eléctrica de Río Grande Que ya está, digamos, tiene el servicio de ese pelio hace bastantes años? Tiene el servicio de ese pelio hace bastantes años la cooperativa La diferencia es que ellos tienen ese servicio para el tema del titular Y la idea nuestra es que abarque a todos Estamos hablando de, en nuestra provincia, de más de 200.000 habitantes Entre Ushuaia y Tolguín tenemos 29.000 medidores casi Un poco más de 30 y pico hay en Río Grande Así que creo que podemos Implementada la unidad fija de aplicación Podemos llegar a todos Y la idea que se cobre a través del Departamento Social De la Dirección Provincial de Energía O del Ministerio de Desarrollo Social Según así lo entienda el Ejecutivo Provincial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!